Aunque te sientas diferente Aunque la vida a ti te cueste Aunque parezca en ti el dolor Aunque tus lágrimas te cuesten Aunque de dudas te alimentes Aunque te falte a ti el valor Únete Somos muchos esta vez Todos los besos que damos Todos empiezan aquí Y se nos va de las manos Todos los besos que damos Todos me saben a ti Quiero gritarlo más alto Y quiero gritarlo más alto Cuando haces caso a tanta gente Cuando descompras lo que mienten Cuando esperas al que dirán La vida es tuya, sé valiente No tengas miedo al miedo Y corre de frente a tu velocidad Únete Somos muchos esta vez Únete Somos muchos esta vez Todos los besos que damos Todos los besos que damos Todos empiezan aquí Y se nos va de las manos Todos los besos que damos Todos me saben a ti Quiero gritarlo más alto Quiero gritarlo más alto Todos los besos que damos Todos los besos que damos Y si nadie viene a buscarte Me tienes aquí Y si nadie viene a preguntarte Me tienes aquí y si nadie viene a buscarte Me tienes aquí y si nadie viene a preguntarte Me tienes aquí Todos los besos que damos, todos empiezan aquí Y se nos va de las manos Todos los besos que damos, todos me saben a ti Quiero gritar lo más alto, quiero gritar lo más alto Todos empiezan aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video